¡Suscríbete al canal! 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 La economía, la danza de nuestro anhelo, de gente en roche serena, en chispa y plaza prendido, el danzante de colorido, ardiente al fuego se quema. La danza histórica no pone, sin tema guerrero en campaña, plegaria se cubra su hazaña y viene a ver los corazones. De la chila para el mundo, la acción transformadora, de la institución honora, con sentimiento profundo, con la bravura de espuma, nace tu historia eterna, de vida avanzada moderna, virgosa, danza de la pluma. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.